Música Alumbra, luna, lumbra, luna, lumbra, luna Que ya me voy para la montaña Alumbra, luna, lumbra, luna, lumbra, luna Que ya me voy para la montaña Llevo en mi mochilón café y panela Y mi corazón pa' Micaela, llevo en mi mochilón, capa y panela Y mi corazón pa' Micaela, llevo también mi tamborcito pa' entonar un buen merengue Y cuando salga el sol por la mañana, contigo yo estaré en mi cabaña Y cuando salga el sol por la mañana, contigo yo estaré en mi cabaña Alumbra luna, alumbra luna, alumbra luna, que ya me voy pa' la montaña Alumbra luna, alumbra luna, alumbra luna, que ya me voy pa' la montaña Llevo en mi mochilón, capa y panela, y mi corazón pa' Micaela Llevo en mi mochilón, capa y panela, y mi corazón pa' Micaela Llevo también mi tamborcito pa' entonar un buen merengue Llevo también mi tamborcito pa' entonar un buen merengue Y cuando salga el sol por la mañana, contigo yo estaré en mi cabaña Y cuando salga el sol por la mañana, contigo yo estaré en mi cabaña